Crecer, sudar, la piel y disfrutar Cuando llegue tu hora es lo que te va a quedar Crecer, sudar, la piel y disfrutar Cuando llegue tu hora es lo que te vas a llevar No sé cómo vais pero yo aquí vuelvo muy cómodo Flipo solo chico, me da tiempo hacer muy trocolo Esto es parecido a lo que hacía con Soyez Le he dado mucha caña, esto son cuatro años después Hay esa lacrimita pensando en el ayer Vivo el ahora y solo quiero pasarlo bien Me encanta que te encante cuando cantan como tantas Soy tonto, canta, a mí me encanta, tú te encantas He pensado tantas veces en olvidarte Pero es imposible evitar Y es un consuelo en forma de arte Tenerte 24 a 7 para disfrutar Te hago música para melomanos y así me va Luego una vez entra es todo disfrutar Navegar en mi flow natural Pero como las panaderías que ahora también son bar Las putas tías dale hop gastar por gastar Luego me bien preguntan si cobro por actuar A lo que yo contesto encima te hago pensar Cuesta si encima quieres calidad Por suerte me asesora gente Musicalmente demente y para mi concluyente Sé, sé, a la que no podía pagar Crecer, sudar la piel y disfrutar Cuando llegue tu hora es lo que te va a quedar Crecer, sudar la piel y disfrutar Cuando llegue tu hora es lo que te vas a llevar Mi tono es esa voz en off que te dice hazlo Mi flow te cae como cuando sale su alemazo Este ritmo es trepidante Cobra hasta el mando De que te cae el bloque todo el día botando Lo he pasado mal, sin fama ni nada La vida es un seta, pasa todo en la hosta Es cierto lo que canto Como y cuando no es cuento Si me mojo más canto Me pongo al descubierto Carcadas y lágrimas Paranoias varias También aventuras extraordinarias Nunca ha sido de carreteras secundarias Si el campo fuera música Yo tendría hectáreas He tomado de dicha leche un gas por sentir el mal Por suerte con esmero Te puedes limpiar del mal Todos se pueden equivocar Entra dentro del concepto humano y de libertad A todos los humanos nos de por investigar Curiosidad, matagatos Yo nací para aguantar mi cabeza Es una freidora en la capital Me dio por la máscara que resulta ser creada Sin hablar de cómo está El panorama laboral El panorama laboral Crecer, sudar la piel y disfrutar Cuando llegue tu hora es lo que te va a quedar Crecer, sudar la piel y disfrutar Cuando llegue tu hora es lo que te vas a llevar